hallar x nos pide veo un triángulo en la parte interna 24 hacia alrededor 423 en el otro triángulo en parte interna 40 y alrededor 185 en el último triángulo veo el valor x y alrededor de las de los lados 536 muy bien como hallar lo profesor esto vamos a decir lo siguiente solución solución en el primero 423 lo multiplicamos el 4 por 2 por 3 8 por 3 24 y cumple profesor la relación probemos en el segundo triángulo 1 por 5 por 8 5 por 8 40 y cumple el 40 entonces profesor acá puedo decir que el valor x será igual a 5 por 3 por 6 y estaría diciendo 6 por 5 30 30 por 3 90 esto sería su respuesta esto es la academia dino clase personalizada